Pues nuestros campeones van a multiplicar por 23.100 pesetas, una cibra que de por sí ya está muy bien, pero necesitan por lo menos 7 respuestas para permanecer como campeones. Suerte. Victoria, por favor. Hola, buenas noches. ¿Cuál de los grupos? Ciencias. Ciencias y naturales. Suerte ya por las 7 respuestas. Muchas gracias. El calor y la humedad del verano fomentan la reproducción de los insectos. Aunque pequeños en tamaño, los mosquitos son grandes en variedad y por eso merecen una pregunta en el programa. Hagan zumbar su memoria. Y por 23.100 pesetas, díganos nombres de insectos. Por ejemplo, el mosquito. Un, dos, tres, responde otra vez. El mosquito. El mosquito. El violín. El violín. Escuchemos la voz de los super, tacañones. Es posible que violín sea un localismo para denominar algún tipo de insecto, pero no figura como tal en ningún libro de la especialidad. Ay, qué pena. Qué pena, porque me parece que entonces solo hay una respuesta acertada. ¿No es así, Silvia? Así es, Mayra. Y por 23.100 pesetas cada una, pues eso, 23.100 pesetas. ¡Vean zumbar, vean zumbar, vean zumbar! Bueno, pues, lo siento, porque esto significa que nuestros campeones, que hoy era su cuarta semana en esta etapa, que estuvieron con nosotros desde el primer día, los tenemos que despedir. Fernanda y Alejandro, habéis sido unos campeones muy simpáticos y, bueno, que los sentimos que os vayáis, pero que por lo menos os lleváis un dinerito y yo los veo dentro de un ratito. Pero también significa que tenemos que darle la bienvenida y la enhorabuena a una nueva pareja de campeones. La verdad es que yo lo decía como una anécdota del hecho de que los hermanos solían hacer un buen papel en este programa y he resultado un poco profeta. Belén y José, bienvenidos como campeones a nuestro programa y les esperamos el próximo lunes. A la pareja número 2 y número 3 la veremos dentro de unos minutos y espero que a todos ustedes también en la eliminatoria. Hasta entonces. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres.